Hola que tal mis amigos como están? Espero que todos estén muy bien Ahorita voy a hacer este video Porque aquí en esta parte Este hubo un pequeño Problema de agua Este es un cuarto de lavadoras Así que ahorita voy a quitar todo este BCT A preparar el piso para poner Piso de baño comercial ¿Sale? Así que Va a ser algo muy rápido Este no no El agua como que despego todos los Los tiles Este así que Este es el video para que vayan viendo como ¿Qué pasa? ¿Sale? Así va a ser rapidito Ahorita que Que empiece a Más de dicho Ahorita que termine de hacer todo esto Me voy a traer de una vez el piso Y de una vez se lo voy a poner Para Si con así ya nos ganamos El fin de semana Ahorita que termine de hacer todo esto Ahorita que termine de hacer todo esto